En lo mismo, porque en lo mismo están las personas que buscan justicia. El año pasado murió una criatura que fue contagiada de VIH y SIDA en un hospital del Estado. Nosotros cubrimos, como toda la prensa nacional, esos casos. Una mujer, que fue también contaminada, recibió una reparación del Estado peruano. Pero, ¿qué pasó con los otros, los que no recibieron nada? La nota es de Karina Novoa. Toda la vida. Como desde arriba. Así es. Mirarnos, cuidarnos, hija, y sobre todo cuida a los papás, a tu próxima hermanita que va a venir. Más que todo. Cuida a la hijita, que no le pase nada malo. Ya no nos abandona, como tú nos abandonaste. A tu mamita también, cuídame mucho, hija, y a tu hija, no le esfuerza. Vilma tiene quebrada el alma, le ha tocado transitar un camino de horror. Conoce el peor de los sufrimientos, el más duro para la raza humana. Ese que no se olvida, que no supera y que se reaviva por la indiferencia. La que sale a borbotones del Ministerio de Salud. La mataron, porque Dios me la dio sana, mi hijita. Yo la traje sana al mundo, pero sin embargo me la mataron. A su hija la contaminaron con VIH en el Hospital Regional de Chimbote. Su bebé murió antes de cumplir un año de edad. Se ha establecido irrefutablemente la responsabilidad del Ministerio de Salud. El donante portaba el virus hacía un año, y lo sabía. Y aún así, estiró el brazo para que llenaran la bolsa número 526. A este hombre le habían sacado las pruebas que dieron positivas en otro hospital público. Y no se cruzó información. Además, la propia hija de Juan Carlos Rodríguez había muerto con SIDA en el Hospital de Chimbote, donde le sacaron la sangre. No podía sacar el cuerpo, tenía que reponer sangre, y lo hizo. Le hicieron una sola prueba, y dio no reactiva. Periodo de ventana, aquí no hubo. Han pasado 10 meses de la muerte de su pequeña, y todavía no hay sanción para los responsables, y menos indemnización por la muerte de Milagros. Le han dicho que no hay plata para la reparación, pero ellos siguen, llaman, buscan, caminan, pero no encuentran respuestas. Esto, sinceramente, es bien ofensivo. Es ofensivo, sinceramente. Con el dolor a cuestas, tienen que aguantar el paseo de este ministerio. Iris Medina Feijó, es la directora general de la Defensoría de Salud y Transparencia del MinSA, la encargada de este caso. Quería ver esto de la reunión, si efectivamente se va a realizar el día 15, en el Ministerio de Economía, que nos ha comentado ella que... No me llamaron a mí nunca del Ministerio de Economía para darme la cita, señor. Le han dicho que ya no depende de Salud, sino del Ministerio de Economía, y que busque ayuda en el Congreso o donde sea, para que lo escuchen y que por fin suelten la indemnización. Pero, ¿por qué tiene que rogar apoyo? Su hija murió por una cadena de negligencias en un hospital del Estado. Más insensibilidad imposible. Me dice, no hay dinero para esto, me dice. Le digo, pero licenciada, le digo, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, puedo hacer otras cosas. Me dice, usted está en su derecho, me dice. Usted está en su derecho de hacer su demanda. Haga lo que quiera. Así es, está en su derecho de hacer su demanda. Está en su derecho de buscar en el Congreso a la gente, quién le puede apoyar. Está en su derecho, me dice. El derecho que pisotea el Estado mismo. El doctor Quispe, este señorita... Está enfermo. Ah, está mal, ¿no? Está enfermo. Un favor, bien grande, señorita. ¿Me podría pasar con la secretaria del ministro para... Le paso a la central para que ellos le deriven, porque no conozco su anexo. Ah, ya. Paso a la central. Ya, ok. Por favor, gracias. Y el ministro también está de viaje, señor, ahorita. Así es la vida de esta pareja, que necesita que ya se cierre este horrendo capítulo de su vida, el capítulo de la indiferencia. ¡Ay, hijita! Pero ni siquiera me dicen, ¿sabes qué, señor? Lamentamos lo que ha pasado, ¿no? Lamentamos lo que... Esto no va a volver a pasar. ¿Ni siquiera le han pedido disculpas? Para nada. ¿No han pedido disculpas? No. ¿Una carta, disculpa, algo, documento? De ningún momento. No, absolutamente nada. Nos dijeron, este, ya falleció tu bebita. Yo me quedé, me senté... Los dos nos sentamos, nos agarramos la manito, nos dijimos, este, ¿qué vamos a hacer? Y hemos luchado contra lo que hemos podido. Y hemos cumplido. Y he hecho, a pesar que he sido joven, porque la gente se sorprendía de mí que he cumplido como madre. Como debería de ser. Muchos me decían, increíble, me decían que tú has podido luchar por tu niña. He luchado desde el... Desde el primer día creo que salí embarazada hasta el final cuando mi hijita se fue. Fue un camino sumamente difícil que ningún padre debería transitar. Yo iba a verla, a verla, y se le salían las lagrimitas, le caían. Yo sufría demasiado al verla, la quería cargar, no quería, este, dejarla que llore, pues, mi hijita, no, porque veía que cerraba sus ojitos de llorar. Hacía el esfuerzo de llorar, pero por el tubo no podía, no le incomodaba. Milagros fue una bebé prematura. Nació a los seis meses y medio. La sometieron a tres transfusiones de sangre, la última con el temido VIH. La bebé fue dada de alta cuando tenía dos meses de nacida. A los siete meses regresó al hospital regional de Chimbote con diarrea y fiebre. Le practicaron análisis tras análisis y no daban con lo que la bebé tenía. No se les ocurrió que la habían contaminado. Su historia clínica decía claramente que había recibido sangre. Milagros fue trasladada a Lima. En el hospital del niño le dieron la terrible noticia. Para ese momento el hígado de la pequeña estaba bastante dañado. Sus defensas en el suelo y la carga viral en la cima. La bebé murió según su madre por bronconeumonía. Cuenta que al costado de su cama colocaron a un niño con TBC y bronconeumonía. Milagros con las defensas bajísimas y médicos o enfermeras le pusieron al lado a la enfermedad oportunista que la mató. Y así el MinSA o el Ministerio de Economía se demora en desembolsar. Debería ser un tema de tratamiento sumarísimo manejado con pinzas, con respeto. Ivonne Cuadro Rivera era la directora del hospital regional de Chimbote durante la negligencia. Está acusada de homicidio culposo pero el caso avanza a paso de tortuga. Durante su gestión se encontró que los trabajadores de la salud del laboratorio no estaban capacitados para detectar el VIH entre los donantes que cometían graves y continuas omisiones. Nunca te vamos a invitar aquí. Jamás. Cuando tenga a su hermanita con ella a visitar. Basta de la desidia fatal en establecimientos del Ministerio de Salud. Con Milagros suman ocho los bebés infectados en hospitales públicos o al menos son los casos que se conocen. ¿Habrán más? Con pruebas inservibles ¿Cuál podrá ser la respuesta? Y respuestas faltan. ¿Hasta cuándo estos golpeados padres seguirán como ellos dicen mendigando por soluciones? ¿Cómo que no hay plata? En septiembre del 2007 el mismo mes en el que murió su bebé Judith Rivera fue contaminada con VIH en el hospital Carrión. El presidente García le pidió perdón y en un dos por tres recibió 300 mil soles de indemnización. que se empiece a medir a todos con la misma vara y con respeto. Esta familia podría ir al Poder Judicial y luego de pasarse dos, tres o cuatro años litigando obtener una indemnización del Estado. Ese podría ser su camino pero hay una resolución de una comisión multisectorial que recomendó establecer reparaciones para las víctimas que no son muchas pero son y estas víctimas no han recibido la reparación recomendada. Nosotros hemos consultado con el Ministerio de Salud con una fuente oficiosa que no quiso aparecer y nos dijo que la resolución como contenía recomendaciones pues eran solo pues recomendaciones ¿no? Y si no se habían ejecutado era porque solo lo habían hecho una recomendación. ¿Para qué se conforman comisiones si es que las recomendaciones no se van a ejecutar? Sanción para los culpables que no existe hasta el momento y reparación para las víctimas es lo mínimo que hay cuando se pide justicia. Y también también revisar los procedimientos de un hospital que obligó a un padre con BH y SIDA que tenía que recoger el cadáver de su hija a reponer sangre para que se le entregue el cadáver. ¿Qué sangre iba a poner si no era la suya? Porque su esposa también había muerto de la misma enfermedad como para meditarlo en realidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar con Josefina Barrón un saludo.